Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de Opalike. Hoy estará con nosotros un corredor local, un corredor gallego de aquí de La Mariña, que si bien aún hasta hace poco estuvo en la selección gallega, entre otras cosas, ahora también viene de una lesión, ya vuelve a estar entrenando, y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros en el podcast Carlos Pernas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Estamos bien, estamos otra vez entrenando un poquito, entrenando despacito, entrenando a gusto y volviendo a coger un poquito la dinámica de lo que nos gusta, ¿no? El trail. El trail. A ver, cuéntanos un poco entonces qué pasó con esa lesión y, bueno, cuánto te detuvo y demás. Bueno, pues ahí, cuando estaba preparando la última carrera, la maratón de Muras, pues, fue improvisado una horita, una horita y media y, nada, una bajada, pues tuve la mala suerte que se me fue adelante la rueda y tuvo un percance. Y, bueno, tuvo una pequeña fisurita aquí en la clavícula y estuvo apartado, pues, un par de meses. Y, nada, ahora estamos ya volviendo despacito, con calma y con la ilusión de ese año, la verdad. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, ya no sé si preguntarlo así, ya, porque como todo el mundo viene del fútbol, ¿vienes del fútbol también? Sí. Vale. Ahora va a ser la pregunta. Más de los buenos, pero vengo del fútbol. Vale, ya quedaba aquí. Voy a anotar. Primera pregunta. ¿Vienes del fútbol? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué estuviste jugando toda la vida al fútbol, chaval? A ver, sí, a ver, los compañeros, pues, ya sabes, en el colegio, pues, todo el mundo tira por el fútbol. Yo hice un poquito de atletismo también. Hice algo de pista, 60 metros, 1000 metros, hacía algo de cross. Entrenaba un día a la semana, la verdad, no era gran cosa, no se me daba mal. Tenía chispita, tenía algún buen resultado. Hice algo de duatlón, pero al final lo principal era el fútbol. Entrenaba tres días a la semana al fútbol desde los 10 años. Y nada, lo otro era, pues, como se me daba bien, me llamaban para ir, las escuelas deportivas. Entonces, bueno, pues, lo fui dejando, lo fui dejando y fui vinculándome más al tema del fútbol. Y hasta los 28 o 29 años que tuve la última temporada, que acabé rayadísimo, y dije hasta aquí, y me metí a correr. Bueno, realmente eres de los que más aguantaron el fútbol, porque eso sí que es cierto, que todo el mundo empieza con el fútbol, pero al final lo dejan a los veintipocos. Pero bueno, tú ya realmente lo dejaste ya prácticamente de bien adulto. Y hice un empate. Por así decirlo, no. Fui desvinculándome del fútbol un poco por una mala experiencia que tuve en la última temporada, en Primera Autonómica, porque la cosa no iba bien y tal, y dije, mira, está aquí. Y mi padre me dijo, vamos a ir al Trail d'Arteixo. Y dije, ya, pues venga, vamos al Trail d'Arteixo. Y ahí fue cuando me empecé a enganchar. Y dije, bueno, pues, empezamos con el Trail. Con el Trail. ¿Tu primera carrera, entonces, Trail d'Arteixo? Sí. Me llevó a mi padre un Trail corto, creo que fueron 15 kilómetros. Y él iba a hacer el largo y yo hice el corto. Y al final llegó tarde y hicimos los dos el corto. Ah. ¿Y qué año fue eso, más o menos? ¿Te acuerdas? Fue en 2018. Ah, fue hace poco también, relativamente. Sí. Fue, pero sin entrenar ni nada. O sea, subía caminando y llegaba desecho a meta. Como se llegan los... Como todos. Como todos. Creo que todo es nuestro primer Trail. Creo que fue un poco de desastre, ¿no? De esto que ya no te quedan ganas ni de volver a correr, pero después nos saquetean esto que... Eso también que es muy típico, ¿eh? Lo de apartarse del Trail durante dos meses o así. No llegamos al extremo de Andrés, ¿no? Que tiró las zapatillas literalmente a la basura, pero... Alguno anduvo cerca, ¿no? Uf, yo anduve cerca alguna vez ya. Claro, claro. Sobre todo porque la primera etapa, que era muy resultadista, sí que tienes ganas de cuando nos salen las cosas, de tirar las zapatillas. Ahora ya menos. Bueno, ¿y cómo prosiguió entonces desde el Trail d'Arteixo? ¿Qué fue lo siguiente? ¿Ya te lo tomaste en serio o cómo... No, después volví al fútbol porque... Ah, volviste al fútbol, recaíste. Y recaí, me llamaron y, bueno, me ofrecí yo, porque me fui un poco por la puerta de atrás y me ofrecí yo. Y dije, bueno, pues vamos a acabar la temporada porque no iba bien la cosa. Iban quintos por la cola, íbamos quintos por la cola o algo así, recuerdo. Había muchos arrastres para... Igual se descendía y me daba rabia por los compañeros. Entonces, pues, que yo a quedara fatal con la directiva, tenía yo razón, creo, pero bueno, y nada, al final, pues volví y les he echado un cabo. Y ahí fue cuando finiquitéi y después, en 2019, empecé a hacer carreritas cortas, iba a alguna de asfalto, por aquí, por la amarilla, y se me daba bien. Yo veía que entrenando poquito, pues se me daba bien. Entonces, fui a entrar en el CELA, luego corrí con Fadoiro y ya hice un podio, llevaba tres meses entrenando. Y correr con normalidad, correr regularmente, pues te da ese puntito de que vas mejorando muy rápido y eso engancha, vamos. Y nada, y fui tirando así, año tras año. Luego vino la pandemia también, que eso también nos truncó un poco los planes. Aprovecha también para formar mejor, coge un entrenador, compra un pulsómetro, empiezas a entender cómo funciona el entrenamiento, lo de las zonas, y tengas ese saltito de calidad que te faltaba de poder correr un poquito largo, hacer entrenos más largos, más específicos. Un entrenador, todas esas cositas que se van explicando aquí en el podcast que yo las fui llevando a cabo también. Correcto. Entonces, ya hablando un poquito de eso que me comentas, el tema entrenador, ¿empezaste en 2019 también? No, en 2019 fue un poco a libre hacer lo que me apetecía cuando entrenaba tres días a la semana, hacía un poco de bici y un poco de natación y en verano parar, ¿sabes? O sea, no era constante. Pero, bueno, preparaba mis carreras. Y luego en 2020, bueno, pues todo, yo creo que mucha gente de la que va de amarilla conoce a esta persona, que se llama Tiki, es un chico que le encanta entrenar, estuvo muchos años entrenando, y ella ya me llamó a entrenar en fútbol, que era entrenador de fútbol y confiaba mucho en él. Y hablándolo con él, me dijo que tenía buenas condiciones, que tal, que era una pena, que no sé qué, y dije, bueno, pues empezamos mañana. Y empezamos a entrenar y estuvimos tres años. Y fue el que me enseñó prácticamente todo lo que sea, a planificar una semana, a todo, a no quemarme, a entrenar lento, esto que se le llaman polarizar, por así decirlo de alguna manera, ¿no? El 80-20, y todo eso me lo enseñó él, ¿verdad? Y al que le estoy súper agradecido. Un saludo desde aquí a Tiki. Perfecto. Y ahora auto-auto-entrenas, entonces. Ahora sí. También, bueno, me ha ayudado un poquito Marcos, Marcos Naya, me ha ayudado un poco, y otro entrenador de allí de Vigo también, me ha ayudado un poquito, a los que estoy muy agradecido también, cómo llegar a las carreras, ese puntito de montaña, que igual Tiki no estaba tan especializado. Y fui aprendiendo, lo aprendí muy rápido, porque era muy evidente todo, ¿sabes? Tú de lo que careces, creo que es lo que tienes que aplicar. Yo carecía mucho en su vida. Yo soy un corredor dinámico, un corredor rápido, coge pista, voy bien, pero me faltaba mucho en su vida dura, esa mejoría, ese punch, y eso lo aprendí con el específico de montaña que aprendí estos últimos años. Era lo que me faltaba y que no era solo entrenar bien. Entonces, esas chispitas y tal, aprender a mejorar eso. ¿Alguna otra ayuda? ¿Nutricionista, fisio...? No, no. Nutricionista, no. Soy una persona que creo que no me hace falta, porque no suelo morar con facilidad, tengo esa suerte. Pues igual a mí me falta fuerza para subir, pues el tema de mantener el peso, pues me mantengo bastante bien. Y fisioterapeuta, bueno, pues José, uno que está así, que tenemos así asociado con la Peña, pues cuando tengo que hacer alguna descarga o algo, pues me ayuda. Pero lo que es fisioterapeuta, así decir que voy semanalmente o cada dos semanas o cada mes, no. Perfecto. Cuéntanos entonces en qué club estás, aunque bueno, creo que la camiseta lo podemos ver. Sí. Estoy en Peñalart Trail, bueno, es una sección de las que tiene, también tiene ciclismo y ahora también tiene senderismo. Y yo estoy en la sección de trail y en la que estoy muy contento. Somos un buen grupo y nada, ahí es donde, por la camiseta que decía en mí. ¿Cuándo comenzó? Porque Peñalart ya llevaba bastantes años con un ciclismo, ¿verdad? Creo que el trail empezó más tarde. El trail empezó, no quiero equivocarme. Pero hace poco, relativamente. Y fue cuando empecé yo a correr, en un 17. Le demandaron un poco así la sección porque no había mucho, le se la demandaron y él la hizo. Porque estaba su soarca, ya la que llaman Pablo Míguez, su soarca, que bueno, que igual se iban a ir para la tosiza y tal. Y bueno, como eran aquí del pueblo, pues se demandó la sección de trail aquí en Peñalart. Y entonces mi padre es el presidente, lo sigue siendo, lleva muchos años de presidente. Y bueno, hablándolo a veces me lo comenta, ¿no? Que se le demandó y que fue una idea muy buena porque al final, pues ahora no sé cuántos somos. Pero socios de la Peña, entre las tres disciplinas, creo que pasamos los 100. 200, ¿no? 100, 100. Ah, 100, 100. No quiero mentir tampoco porque yo no estoy en el grupo de ciclismo, para no saturarme mucho, pero en el de montaña no sé si seríamos 30 o 40 y bastantes licencias. La gente suele coger licencia porque al final estás protegido. Claro, es que aquí en la Marilla, para quien no lo sepa, realmente no hay mucha elección. Me refiero, no sé si ahora mismo hay tres clubs. Creo que Lorenzana tiene trail ahora mismo. Tiene trail, creo que tiene trail, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo tiene trail, sí. Sí. Tiene trail, estábamos nosotros, la Toshiza, Peñalar y no sé si hay algunos... Que está Camobi. Sí, claro, Camobi tiene su propia... Tiene un buen equipo también y no sé si Fume de Carozo. Eso que te iba a decir ahora, Fume de Carozo tienen... No sé si tienen licencia, no sé si andan en medio de un dos clubs, la gente... Exacto, eso no lo tengo claro, pero bueno, que si alguien lo sabe, que lo apunte, porque bueno, es también un poco triste que siendo de la Marilla y estamos aquí, no sepamos aún bien... No, es una forma de hablar que no se entiende. Todo no lo podemos saber. Correcto. Todo no lo podemos saber. No, correcto, porque al final estas cosas se hacen y tampoco se publican, me refiero que si no te enteras, pues... No. Que al final vas a una carrera y dices, ah, mira, este... Han con la Cami. Efectivamente. Vosotros organizáis además, por lo menos, que yo sepa, una carrera de BTT y una carrera de trail. Sí. La Viveiro Bike Extreme, que es un carrerón. Este año no fue bien, pero bueno, ya se sabe cómo está todo. Sobre todo, bueno, que es difícil aglutinar gente, sobre todo cuando se solapan carreras, sobre todo en campeonatos. Ya se está viendo que ahora mismo tira casi más lo popular, por así decirlo, que un campeonato. Tú vas por ahí a un campeonato, sí, el nivel es brutal, pero igual te encuentras 80 tíos en la línea de salida. No te encuentras a más. Pero el nivel... Es lo que pasó este año en Causador también. 80 tíos, pero el top 10 era gente de nivel. ¿Entiendes? Y con el ciclismo pasa algo parecido. Yo no entiendo mucho, pero yo creo que fue lo que pasó este año, porque la carrera es un carrerón. Son 60 kilómetros muy duros y por lo que tengo oído, por lo que tengo entendido, y tiene venido gente muy buena a correr, los campeones y gente asuriana también. Vino Brandon Márquez. ¿Qué? Sí, sí, hoy vino también más gente. No, bueno, no vamos a hablar de ciclismo, pero sí, yo de ciclismo, varios de luego, muy buenos. Sí, se zumbaron paleo para que quedara, no sé si quedó quinto, paleo anda mucho. Sí, yo la hice era un año, la carrera esa, es durísima, durísima, durísima. De hecho, aún con sus 60 kilómetros, está ahí en dureza. Las bajadas, tío. Posiblemente 101 o más, porque a pesar de ser menos kilómetros, tiene un desnivel muy potente y si eso está llovido, eso es terrible ya, eso es una... La silbalosa, el castelo, es que es como una camovi gigante, ¿sabes? Sí, exacto. Es una camovi pistela. Es en esencia, la camovi, pero en vez de subir por los senderos, subes por las pistas. Subes por las pistas, es muy dura. Yo la hice corriendo, tío. Fue la primera ultra que corrí. Nunca he corrido una ultra, bueno, la traveserina y un día me metí el recto, pedí el track y corrí la bike stand. Qué curioso, ¿no? 2012. Qué curioso. Pues sí, es un carrerón. Y luego también tenéis la del Fuzinho do Porco, ¿verdad? La del Fuzinho do Porco. Una carrera muy bonita, muy dura al principio, que va entre eucalitales, que se hace durísima por unos caminos, porque yo la abrí dos veces, me tomo así la... Mi padre me pide ayuda, tal, pues yo te abro la carrera, que todo está bien marcado, porque siempre puede haber alguien que quita alguna baliza por la noche o lo que sea. Y yo me comprometí dos años seguidos a abrir la carrera y me parece la segunda parte preciosa, por el tema de las pistas, por allí, que pasas por el Fuzinho do Porco y llegas al vizioto todo por las zonas de los pescadores, ves la isla Coelleira, ves la ría del barqueiro, me parece una carrera preciosa. Y luego la primera parte durísima. Yo no sé si tú la hiciste, me parece. No sé qué te parece. Yo la hice todos los años. La primera parte es lenta. Yo te estuve lenta y tal. Mejoró mucho, mejoró mucho. De hecho, de la primera edición, como que se pistaba un poco más, luego ya a partir de ahí se fue como endureciendo, ¿no? Y ahora hay unos rompe piernas ahí curiosos, ¿eh? Curiosos. Curiosos. La verdad es una carrera muy chula, objetivamente, quiero decir, yo, sabes, lo digo, como digo, yo intento ser lo más imparcial y honesto posible porque a mí, quiero decir, digo un poco lo que pienso. Además, ya te digo, corrí todas las ediciones, nadie me obliga y lo ha hecho porque me parece una carrera, una pena que, de alguna forma, claro, que la gente, pues, no se anime porque... Yo no lo entiendo porque en Viveiro todo el mundo corre y después allí no aparece nadie. ¿Sabes? Y dices tú, joder, con Viveiro y por los alrededores. Había más tochizos que Viveiro, prácticamente. Sí. Me descuido. Y me parece una carrera preciosa y en una fecha muy buena porque está acabando la competición y la gente aún puede estirar un poquito más la temporada. Y yo siempre participé, participé de una manera abriendo la carrera, pero para mí es participar. Yo me pongo mi dorsal, abro la carrera y, aunque no entre en clasificación, la disfruto, igual que el resto. Paro los habituallamientos, hablo con la gente, zumbo un poquito si hay que apretar un poco esa prieta. Correcto. ¿Sabes? Me lo paso genial ahí y me parece un sitio estupendo, donde hay aparcamientos. Me parece un día, vamos. Sí que es cierto que, bueno, aquí en la Marinha otra cosa no tendremos, pero carreras vamos teniendo. Entonces, si nos ponemos, a día de hoy, ¿no?, que tenemos en la punta, ¿no?, el Bicedo, Fucinio do Porco, Camovin Viveiro, Afume de Carozo, ya temas en Ciprián, un poquito más para aquí. También había, por Cervo, este año no se hizo. El de Sargaderos. Sí, Sargaderos. En Burela también había la de Alas de Vida. En Foz sí que no hay nada de Trail, que yo sepa. Luego ya en Barreros Comado. Prima de hoy había la de Mondigo. Y aún así me estoy saltando alguna. Me salte Xovi, por ejemplo. ¿La Toshiza la metemos o no? Xovi Costa Trail. Y bueno, claro, ya para hacer interior tenemos la Toshiza, por ejemplo. Entonces, quiero decir, hay prácticamente en cada sitio una carrera. Y además son carreras iguales. Que este año se hizo dos. Perdón, que no... La de Alboi. Sí, 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 la de Viveiro. Y igual este antes de que acabe el año hay una sorpresa. Anda. Igual antes de que acabe el año hay una sorpresita. Pero bueno, no lo puedo anticipar. No se puede contar. Lo propusimos entre los ciclistas y los traileros. Había yo ahí con un chaval que le aparecía la idea y el chaval dice que tiene que tirar para adelante. Es algo cortito, algo explosivo. Así para Navidad. Y bueno, a ver, ya te comentaré. Serás el primero a saberlo. Ahí lo dejo. A ver si va. Oye, pues mira, yo sabéis que tiro mucho siempre por eso. A mí me encanta apoyar eso, las carreras de pueblo, de por aquí. Porque al final es lo que... Bueno, donde salimos a correr, donde salimos a entrenar, donde empezamos a correr. Al final, pues mi primera carrera fue Camovi, ¿no? Entonces siempre le guardas un cariño especial. A Camovi, carrera de casa, es la grande. Entonces, pues bueno, que voy a contar yo que no se sepa, ¿no? Vale, un poco ya tocado esto, ¿no? Nos hablabas también de tu padre, ¿no? Tu padre creo que es una persona que lleva haciendo deporte prácticamente toda la vida. Yo lo conocí, de hecho, yo creo que ya te lo había dicho, no sabía que era tu padre. Yo me acuerdo de... Yo decía, jolín, este chico, qué bien corre, tío. Y yo iba con él en muchas carreras, ¿sabes? Íbamos ahí hablando y tal. Y yo decía, jolín, qué guay, ¿no? Qué majo. Y luego ya fue cuando me enteré que dije, concho, que es el padre, ¿sabes? O sea, que es tu padre, ¿no? Porque yo sabía que era el presidente del club y tal. Sí. El padre, el padre que me metió. Es el culpable. Es el culpable, ¿eh? Es el culpable de todo, sí. José. Sí, señor. Pues desde aquí le mandamos un saludo muy grande. Y nada, y gracias por también crear esta escuela aquí en La Mariña, que al final el trail, como quien dice, fueron de los pioneros, ¿no? De por aquí, como quien dice. Mi padre ya corrió la otra das pontes, no sé en qué año. Una de las primeras ultras que hubo en Galicia, mi padre ya corría. Mi padre no sé cuántos aéreos más lleva. Lleva todas las ediciones de la Camovi, que son maratones. Al final son maratones. Mi padre tiene 63 años. Es que lo de él, no es qué tal, es para darle de primera parte porque te tiene que gustar mucho. No hay que quemarse, sobre todo porque esta gente que intenta siempre mejorar, yo me incluyo ahí también, pues igual sufrimos un poco más de los entrenamientos. Mi padre creo que es una persona que lo lleva con mucha calma y eso también lo lleva después a poder hacer estas cosas con la edad que tiene y aún sin más hacerlo bien, ¿sabes? Y aparte que también le pega mucho a la bicicleta. Ese es su secreto. Es Carlos, haz más bici. Esa es su frase. Carlos, haz más bici. Y cada vez le hago más caso. Está bien, está bien. Tema entrenamiento. Cuéntanos un poco cómo entrenas tú. Hablas que compraste pulsómetro. ¿Sigues entrenando por pulso? ¿Andas con vatios? ¿Estás con temas más innovadores? ¿Cómo lo haces tú? Yo voy a empezar al revés, ¿no? Yo a la van, lo que hablaba Andrés, yo aún no la miré. Ahora en insunto la he incorporado, se puede entrenar. Puedes hacer intervalos también por rap, que tampoco me gustan mucho porque depende de cómo está el terreno también. Luego, por potencia, lo intenté con Tiki. También lo intentamos. Compramos un Strife. Estuvimos mucho tiempo probándolo. En montaña yo no le encontré el Shade. Subiendo no generaba potencia. O sea, no le encontré. No le encontré. En llano es una maravilla. Te pones como un avión porque te lleva exactos. Yo creo que es casi como la bicicleta. Pero en montaña no. Y siempre tenía el miedo de perderlo, de tal. Y al final, pues, me quedé con el pulso. Al final yo entré en todo por pulso. A día de hoy entré en todo por pulso. Si te doy un dato de potencia cuando haces una serie en subida, cuando es muy planita, cuando no es muy técnico, puedes aplicarlo por potencia sin problema. Pero lo que es ya para una carrera es que tú corres una carrera técnica y la potencia se te va a ir por los suaves. O por lo que yo entiendo. Igual yo me quedé con el Strife, pero yo cuando lo utilizaba no me iba bien. Es así. De momento creo que no ha venido ningún invitado que nos haya dicho que entrena todavía por potencia. Pero yo supongo que vendrá porque sé que hay gente que entrena por potencia. Así que ya nos comentará un poco cómo lo hace y cómo lo estudia. No sé si a Itami están entrenando, no sé si le vi el potenciómetro el otro día en Strife, pero igual lo usa para ir sacando datos. Puede ser. A ver, potenciómetro, a mí también salen datos de potencia, porque el Garmin me los da, pero realmente no los uso como un indicador para mi entrenamiento. Es decir, a mí me gusta también utilizar mucho el pulso y también el ritmo, si hace ese asfalto, ese tipo de cosas. Pero claro, al final muchos corredores que han venido por aquí utilizan la precisión de esfuerzo, que es un dato también muy personal. Y que ayuda un montón. Cuando estás mal, cuando estás empezando en pretemporada. Yo ahora, por ejemplo, a la izquierda le hago caso al pulso, porque lo tengo un poco alto. No estoy en forma. Entonces, me voy a jodir un poco. Y las piernas me responden bien, entonces es que no lo estoy haciendo mal. Es que, yo bajo mi punto de vista creo que al final, cuantos más datos tengamos, pues mejor, porque son indicadores. Entonces, no tienes por qué. Porque la gente piensa que es decir, ostras, que si vas con el pulso, pues ya no... O sea, como que te guías mucho por el pulso y ya... No. No, tampoco es eso. Es decir, tú al final vas un poco como dices... Como os voy a decir, en una carrera al final tiras un poco como crees, ¿no? Entre comillas. Pero sí que es cierto... Sí que es cierto que, pues cuantos más datos tengas, pues mucho mejor. Porque al final, para mí, lo fundamental es ir viendo los tiempos, ¿no? Si vas en el tiempo que tú consideras, cuánto tiempo te lleva hacer X tramo o tal, ¿no? Que al final, cuando te vas conociendo, pues creo que es lo más adecuado. Si vas a correr incluso en asfalto, tú vas mirando el reloj y dices, ostras, voy clavao. Voy al ritmo clavao. Y eso todo sabemos que es matemáticas, es decir, que vas bien. Claro, en asfalto sí, pero si ya ponemos desnivel y tal, la cosa ya se complica, claro. El ritmo es un complejo. El ritmo es un yo, y hago tía... Y hago cuatro años entrenando bien, como Dios mando, creo. Es complejo porque siempre aprendes algo. Y cada temporada sacas una conclusión. Yo, por ejemplo, saqué que gracias a las lesiones, que no me quedo a lesionar, este año pues tuve, rompí el isquio en unas opos y estuve, hasta febrero no pude entrenar. Luego en el gallego, pues una contratura en el gemelo, tuve que parar, casi me pierdo como vi también. O sea, y te das cuenta que aunque pares, aunque pares, el cuerpo recupera. Es bueno parar. Gracias a las lesiones, es una putada tener que verlo así, porque estamos como, queremos entrenar ese año, ¿no? Y a veces hay que parar. Creo que, o por lo menos dejar de correr. Sobre todo los corredores, dejar de correr una temporada, estar tranquilo, que sean 20, 30 kilómetros a la semana. Vas a volver a tu mejor nivel e incluso superarlo. Cada día lo tengo más claro. Cada día lo tengo con mucha paciencia. Esta temporada, este final de temporada, no voy a competir y lo estoy tomando con muchísima paciencia. Pensando ya en el año que viene. De acuerdo. Exacto. Cuéntanos entonces un poco cómo vives la competición, ¿no? Porque al final tú estás en ese nivel aquí en Galicia, donde estáis ahí varios. Y bueno, no sé cómo lo vives tú o qué opinas al respecto. Opino que, a ver, hablando de cómo me siento yo en la carrera, ¿no? Cómo me siento yo en pre-competición, en competición. Efectivamente. Pues, a ver, yo soy una persona, pues me pongo nervioso. Yo creo que todo el mundo se pone nervioso. Eso es normal, ¿no? Intento hacerlo lo mejor posible. Cuando son carreras cortas, que no se escapen. Cuando son carreras cortas, que se escapen lo mínimo posible. Porque la gente anda y hay que llegar muy fresco a las carreras en Galicia, hay que llegar muy fresco. No somos pros, porque no somos pros, pero tenemos un nivel medio bastante igual, ¿no? Entonces, o llegas muy fresco o es que te la comes con patatas en Galicia. Porque no es que no hay un Merillas, no hay un Dimas, no hay un Kilian, no hay. Entonces, es como este esto de esa semana, el trabajo que tuviste, si entrenaste o no. O sea, en Galicia entran los pequeños detalles. Claro. Es lo que tengo asumido. Ah, este compitió allí, el otro compitió allí, este no me va a llegar bien, ¿sabes? Pero eso es chulo, ¿no? O sea, yo creo que es chulo que al final haya esa competitividad entre varias personas, ¿no? No es decir, reina siempre uno. Ay, se pique, pero es muy sano. Es algo, cuando acaban las carreras, nos juntamos. Eso es lo más importante. Y lo comentamos la jugada, si salió bien, si salió mal. Nos animamos unos a otros. En Galicia pasa eso y eso es lo más importante. Y yo creo que pasa en todo el mundo detrás, ¿no? Que cuando acaba la carrera todos somos amigos. Y eso creo que es lo más importante. Pero sí, hay pique porque corremos rápido dentro de nuestras posibilidades. Vamos a cañón. Si podemos rascarle cinco minutos, al máximo, ¿sabes? Entonces, sí que hay. Entonces, ¿consideras que aquí el tráiler es sano, ¿no? Entre vosotros es sano. Sí, hombre. Sí, claro que sí. Yo puedo hablarme prácticamente con toda la parrilla de salida, por WhatsApp. Yo creo que hablo con todos. O alguno que igual no tal, no tengo mucho contacto tal, pero con la mayoría. Yo creo que WhatsApp vea con todos. Los de la parrilla de salida. Es curioso, la verdad es que ese dato no lo sabía. Pero, oye, me hace creer en el mundo todavía, ¿no? Vas a la selección o vas a una carrera o vas tal. Al final creas un bingo. Y eso, yo, por ejemplo, aún hablaba el otro día con Marcos de quedar para entrenar. Llevamos tiempos en entrenar juntos y tal. De ir yo hasta allá o venir a las pistas aquí. Y eso, pues, yo me encuentro muy solo aquí entrenando. Entonces, siempre intento, oye, si voy por allí, pues, les pregunto a qué vas para peor en un entrenamiento con ellos o lo que sea. Porque también ayuda a mejorar, a ver cómo están ellos, en dónde me sacan, tal. Ayuda muchísimo. Eso, hay que llevarse bien. Hay que llevarse bien y si se puede quedar, pues, mejor. Estoy completamente de acuerdo, pero sé que también en muchos casos, pues, no es así. Y entonces, pues, bueno. Sí, eso también, bueno. Siempre hay detractores, siempre hay, eso siempre lo hago. Por desgracia. Eso es como en las empresas, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí abogamos por un mundo yuppie, entre comillas, ¿no? O sea, esa, hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos transmitir lo que se pueda y hacerlo de la mejor forma. De la mejor forma posible. De la mejor forma posible. Sí, correcto. ¿Cómo es para ti una semana de entrenamiento normal, no? Tú, pues, que tienes un trabajo ordinario, que tienes tu vida normal, ¿no? De persona completamente normal, como digo yo. Sí. Que no tienes un trabajo, digamos, ya pensado para poder entrenar y demás, ¿no? Como alguna gente. Eso no, por desgracia, no. ¿Cómo es una semana para mí? Pues, voy a describir una semana modelo de entrenamiento. Bueno, pues, como el domingo, pues, solemos hacer como una tirada larga. Pues, entonces, voy a hablar de una semana modelo que, suponiendo que el domingo, pues, hicimos una tirada de dos o tres horas, ¿no? De montaña. Pues, el lunes descansaría, evidentemente. Puedes hacer un poquito de movilidad, un poquito de propriocepción o un poquito de natación o descansar. Y luego, pues, el martes ya empieza con, pues, igual, vamos a poner unas series, unas series cortas, unas series de entre un minuto y cuatro minutos. Un entrenamiento de una hora y media, si es en montaña, una hora si es en asfalto. Martes un rodaje fácil. Y ahora, este año, pues, el miércoles, en vez de hacer otro rodaje más, pues, metí bici o descanso. Y luego, el jueves, pues, otro rodaje fácil, por así decirlo, un rodaje de montaña, una hora y media de montaña. Los rodajes fáciles, yo los extrapolo una hora al asfalto, 50 minutos, una hora diez como mucho, y una hora veinte a una hora cuarenta entre semana en montaña. Luego, viernes, pues, unas series en montaña, ya más largas, enfocadas ya a un terreno más Z3 umbral. Depende de lo que esté preparando en la parte de la temporada. Si igual ya voy rápido en las zonas, pues, igual lo tiro un poco más hacia Z3. Unas series un poco más largas de 15-20 minutos. O por debajo del umbral de diez minutos, por ejemplo. Lo que hago yo, ¿no? Tampoco quiero quemarme yo siempre con el freno de mano, que es como me enseñaron. Sin quemarme, porque se mejora igual. Si eres constante, yo creo que se mejora igual. Lo hago sábado, otra tirada de bici. Yo las tiradas de bici no suelo pasaré las horas, porque también tengo que estar preparado para correr, porque mi deporte es correr. Y luego el domingo, pues, la tirada larga, siempre progresiva. Pues, si ahora que voy a empezar a hacer tiradas largas, como no les estoy haciendo, pues, empiezo con una hora cuarenta, hasta como mucho, 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 tres horas y media, cuatro horas. Si van pre-pensando, cae tendrán a la semana siguiente, a no ser que haya un caso específico. Esa sería una semana modelo mía. Está muy bien. Más o menos de correr, ¿cuántos kilómetros te pueden salir? Bueno, si estoy bien, si el cuerpo fluye, ya tengo una buena base o tal, pues, entre setenta y ochenta y cinco, contando la bici. O sea, a mayores le tengo que sumar la bicicleta. Claro, claro. Entre setenta y ochenta y cinco, depende también del desnivel. El desnivel puede ir entre este año, casi todas las semanas fueron enfocadas a cuatro mil positivos, incluso algunas de cinco mil, fueron unas mil iguales. Este año solo tuve un bloque de tres meses, que me lo preparé yo, y creo que fue un bloque bastante heavy, bastante bueno, con bastante desnivel en el que mejora muchísimo. Nota muchísimo la mejoría de ese desnivel. Claro. Y sobre todo la bicicleta. La bicicleta, si van pre-metiendo alguna subidita, si tengo que apretar un poquito aprieto no pasa nada, se recupera perfectamente. Pero en bici no metes calidad, como tal, ¿no? O también haces, ya no sé, pero algún tipo de farle o algún tipo de... Sí. Sí. Me propongo, digo, subo una cuesta que no había quedado de casa, de unos 400 millones de dispositivos, y ahí, pues, una subida progresiva. Empiezas despacio, como vienes del llano, empiezas subiendo y te lajas llevar un poquito y acabas igual sudando un poco. Yo te hago ya una pregunta, porque a mí me pasa, igual a ti te pasa también. A mí que me gusta mucho la bici, tengo bici carretera, bici montaña y toda la pesca. O sea, cuando sales en bici, al final es como correr, tío. Es decir, ves una subida o ves ahí un segmento, ves algo. Es decir, un segmento no me refiero a las trabas, sino una zona que te gusta, que a lo mejor es una recta. Y dices tú, jo, va, me pide el cuerpo... Claro. Qué tarde la carbonilla, ¿no? Y como que a veces... Pues la bici es bueno para eso, porque correr no te incita más, porque es nuestro deporte, no por así decirlo. Yo correr no me contengo, tengo la valía de decir, no, hoy fácil, fácil. A mí me lo inculcaron muy bien eso, desde el primer momento. Pero en la bici, como al día siguiente estoy bien y son igual un apretón de 20 minutos, media hora como mucho, y sea que no me va a repercutir, no me importa. ¿Ves? La bicicleta es buena para quitarte el bisonillo ese que... Si un día estás fuerte, pues, hala, pues nos vamos. El tema de fuerza no lo hemos comentado nada. Metes también sesiones de gimnasio, entiendo, ¿verdad? Alguna historia hemos visto por ahí en Instagram. Sí, suelo intento meter algo de fuerza, sí. Sobre todo trabajo de abdomen, un trabajo bueno de abdomen. Algo de tren superior también. Me gusta mucho hacer dominados. Porque creo que es bastante completo. La dominada te pone fuerte todo. El brazo, la espalda, todo. Y luego, pues, dependiendo de ahora que viene una pretemporada, pues, igual intento enfocar un poquito más en el tema de trabajar el gemelo, el cuadro, el isquio, ya intentar meter algo de peso. Cuando se acerca la competición, pues, igual ya dejarlo, estimularlo un poquito nada más, ¿sabes? Hacer ejercicios así un poquito para quemar, escaladores, abdomen, ejercicios combinados, circuitos de ejercicio, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero cuando es pretemporada, igual enfocarlo un poquito más a ganar un poquito de fuerza para la economía de carrera. O sea, cositas que vas aprendiendo, que te vas mirando bien, intentar no hacer cosas que te puedan lesionar para, porque siempre pensando en que el día siguiente o dentro de dos días hay que volver a hacer la carrera o una serie, que al final te acabas lesionando. Si tú metes una serie y llegas jodido de hacer unas sentadillas, pues ya me dirás que varias series que te van a salir. Igual hasta rompes. Por eso que la fuerza hay que o que te la expliquen o ir muy progresivamente tú desde un humilde punto de vista. Sí, sí, a ver, cada maestrillo tiene su librillo y ya vemos aquí que cada uno, pues, no sé, tú a lo mejor metes dos días de series, otro mete uno y otro mete uno cada quince días y le funciona. Quiero decir, al final, lo que decíamos también, la individualización. Exacto. Cada persona es un mundo, a ti te funciona una cosa, a mí te funciona otra y es totalmente legítimo y normal. Hay gente que entrenar un mes y vuela. Hay otros que necesitan el año entero. Cada persona, pues, es un mundo. Correcto. Cada uno tenemos nuestras cualidades también. Sí. Tú que eres un corredor, digamos, que hace un poquito de todo, me has dicho que has hecho también una ultra. Sí. Estás más enfocado a 30K, ¿no? Por ahí, creo. Bueno, maratón. Es lo que me va llevando también, lo que me va pidiendo el cuerpo, ¿no? Cada vez me encuentro mejor. En 20 siempre me encuentro bien. Es una distancia que me va muy bien porque creo que soy un chaval explosivo. Pero, bueno, también yo sé que si le bajo una marcha, llevo mucho entrenado, llevo una muy buena base. Este año, por ejemplo, cuando estaba haciendo los 70, 80, 90 kilómetros a la semana, más la bici, más el desnivel, yo me veía capaz de correr. Sinceramente, hasta 100 kilómetros de correr cualquier cosa, prácticamente. Por ejemplo, en traveserina, no tuve una buena carrera, pero la acabé sin un problema, acabé en muy buen ritmo, ¿sabes? Pues, no hice un correrón, pero me vi, no me quedé sin gas en ningún momento, o sea, creo que la planificación fue muy buena. Y entonces, no traveserina, al final son 6 horas de correr, aunque sean 45 kilómetros. Prácticamente, en términos normales, una carrera normal es una carrera de 60 kilómetros. O sea que, bajando una marcha, regulando bien, creo que podría hacer algo más largo, incluso. ¿Están tus objetivos? ¿Hacer una carrera así? Sí, para el año hay sorpresa. Ah, y vamos a ir ahora. Si podríamos decir cuál es tu próximo objetivo o reto ahora. Ahora mismo no tengo retos, porque bueno, ahora mismo estoy con oposiciones, estoy intentando arreglar un buen trabajo, tal, estoy con oposiciones, estoy intentando arreglar el futuro. Y eso también me quita bastante energía, por eso ahora mismo no estoy entrenando mucho, estoy manteniéndome, intentando hacerlo, no lesionarme, portarme bien con el cuerpo. Y entonces, no tengo un objetivo, por así decirlo. Sí que me tira repetir traveserina, porque no tuve un buen día y me gustaría quitarme esa espina, porque me parece una carrera preciosa, un ambiente increíble. Me encantó y ya solo tener que ir allí a entrenar, ya es que motiva a cualquiera. E incluso travesera, me gustaría. Eso te iba a decir ahora. Me gustaría, me gustaría porque al final no sé qué elegir, porque voy a apuntarme a una de las dos, seguro, si no estoy para competir, porque bueno, pues por cualquier causa, aunque no esté bien, pues ir de pureta. O sea, ir despacio y punto, no me importa. Acabarla y ya está. O sea, hacer una de las dos. En principio eso, pero me gustaría ir más allá. Me gustaría meterme a algo ya en el que pudiera rendir bien, algo rápido, de 100K, 80K, igual empezar por 80K, 60K, el gallego de ultra, ¿sabes? Me gustaría, pero bueno, a ver qué nos depara el futuro, porque como no somos pros, yo no puedo planificar el año que viene. Me gustaría, me gustaría, algo así. Un mondarín, me gustaría, genial. Es una carrera para empezar un ultra muy bien, me parece. Este año estuvo a puntito, pero como estaba ahí la traveserina, tal, pues por lo mejor. Al final hay que elegir muy bien el calendario, porque muchas carreras se solapan, una carrera una semana, a la siguiente hay otra, y lógicamente pues no te puedes meter dos 60 seguidos. O quizá no sea lo óptimo, aunque ya sé que hay gente que lo hace y lo arrinde bien, pues... Manu Gil es un campeón. Yo no sé si lo conoces. Personalmente no. Bueno, pues es un maquinón, porque una semana para otra, a veces también le cuesta, porque lo tengo hablado con él, y, ¿sabes? De competir igual en CMK y después aparecerte una chandrecha, y creo que lo hizo este año. No, no, de eso hay casos. De eso hay casos. Y lo hace bien, ¿sabes? A mí me sorprende. Un aplauso, un aplauso. Sobre todo por el tema de las lesiones, porque... Es jodido, es jodido porque... Te descargas. Te crees que no te vas a lesionar, te crees que no te vas a... Y al final siempre aparece algo... Hay que respetar mucho el cuerpo. Y cada día es lo que... Por eso que el entrenador que tuve me enseñó mucho eso. Yo tuve pocas lesiones. A ver, romper un isquio, como me pasó a mí, o caer y fisurar la clavícula... Eso al final, prácticamente, yo no lo llamaría lesión, por así decirlo. Es un accidente, más que... Son accidentes, porque si tienes que apretar a tope en una sopa, y rompes el isquio, ¿qué haces? Rompes. No puedes hacerlo por los nervios, por lo que sea. Luego caes de la bici. Pero, sin embargo, tú sabes que te está doliando un pie. Y sigue, sigue, sigue. Eso, eso al final, sí que te puedes echar aquí la culpa, ¿no? O porque igual pecas de que es la primera vez que te pasa. Y claro. Totalmente. Yo creo que es eso. Hay que aprender a base, a veces, de leches. Pero bueno, el ser humano, pues somos así, ¿no? Por naturaleza. Estoy de acuerdo. Bajo tu juicio, ¿tú crees que todavía vas a llegar, digamos, que todavía no has tocado techo? Esa es la pregunta. Es decir, ¿tú crees que la siguiente temporada posiblemente seas más rápido que otros años? Yo, echando la vista atrás, tuve temporadas malas. La del 2023, pues, empecé ganando Quiroga y se me fue el pico de forma por los suelos. Yo no entendí nunca por qué, la verdad. Porque estaba genial y de repente el cuerpo dejó de ir. Siempre fui, quitando ese año y tal, siempre fui mejorado. Siempre, cada año, un pasito más. Aunque no, yo no le llamo ganar carreras o quedar tal. A veces la mejor carrera no es la que ganas o no es la que quedas tercero, no es la que haces un poder. Yo tengo hecho muy buenas carreras que se pasaron desapercibidas, que yo, no para los demás, sino para mí, que me aportaron mucho. Un cañón es del SIL, la camóvil de este año fue buena. No por el resultado final, porque 4.18 al final yo creo que puedo aspirar a más. Pero si no ya por los tiempos de paso que hice. Fueron tiempos de paso, los tres primeros tiempos de paso, hasta el kilómetro 34, iba para hacer muy, muy buen tiempo. Iba para bajar de 4.12, pero tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno, venía lesionado, venía todas las bajadas con calambres. Y al final, no el resultado, sino las sensaciones que tuve durante la carrera fueron muy buenas. Aparte de mejorar el resultado, lo mejoré, pero aún creo que lo podría haber mejorado muchísimo más. Entonces, yo me quedo con eso de la temporada. No que Carlos hizo quinto, o Carlos hizo este tiempo, o Carlos hizo aquello, o Carlos hizo lo otro. Hay que fijarse en tus sensaciones, cada vez las mejor. Yo me fijo, igual el día después de la carrera no te fijas. Pero cuando pasa el tiempo, entras en la actividad, indagas un poco de hostia. Te das cuenta de que no lo hiciste tan mal, que se puede mejorar. Claro, ¿qué paso hiciste por Naseiro, por curiosidad? 2.18. Y cauto. Cauto porque yo me pude haber lanzado como... O sea, ibas a ir manteniendo... Cauto porque yo me tomé una pastilla antes de llegar, sí. Un enador, porque yo venía con la contratura del gallego. Yo hasta el jueves no sabía si iba a correr. Hasta el jueves me dolió. Y tuve la suerte de que me tomé una pastilla, se me fue el dolor muchísimo. Yo lo llamo suerte porque fue de un día para otro. Y me apunté a la carrera. Y iba con ese miedo de... También ese miedo me ayudó también a reservar un poco. Pero pude haber pasado tranquilamente igual hasta por dos y cuarto, como pasó mucho. Porque ellos se me fueron bajando al castelo. En el castelo llegamos prácticamente igual. Yo les iba bien. Pero dije yo... Y aún encima era la zona rápida, era la zona mía. Claro, claro, claro. Toda la zona ha sido de Naseiro, sí. Y ahí me contuve mucho porque dije, Carlos, haz una buena carrera, chico. Los conocemos. Porque estás en casa, ya ven en el interior no tal, que no te encontrabas bien. Y dije yo, venga, baja el bistón, estate tranquilo. Y menos mal que le bajé el bistón porque muchísimos calames. Muchísimos calames porque venía de 15 días sin correr y lo noté un huevo. Lo noté muchísimo. Antes me has comentado una cosa. No me acuerdo de comentarte en ese momento. Que tú, digamos que sigues a la gente, que no se te escapen, en resumen. Una maratón no. Una maratón, pero una de 30, sí. Intentar que no se te escapen mucho. Vale, o sea que realmente, si vas un poco a hacer tu carrera, independientemente, porque es que yo en mi caso, por ejemplo, aunque haya gente de mi nivel, sí que es cierto que hay gente que sale muy fuerte. Y yo soy fatal. O sea, soy malísimo saliendo fuerte. Es una cosa que, si bien podría ser que llegara a ser capaz de hacerlo, me resta lo que no está escrito. Y si salgo normal, si salgo tranquilo, luego recupero un montón. Y bien, igual va muy bien a altas vueltas. Entonces tiene una salida muy fuerte. Y luego es capaz de mantenerlo, ¿no? Entonces ahí ya... A mí no se me da mal salir. Lo que pasa es que hay gente también que sale mal. No, no, claro. Y si al final os ponéis gallitos, que pasa mucho también lo de yo meto un pie, tú otro, no sé qué. Al final se pasa, petan los dos y llegan tercero, cuarto, quinto y son los que eso pasa también. Pero también te quedas con el rollo de que tú fuiste compitiendo la carrera. Que al final quedaste tercero, ¿vale? Pero tú fuiste compitiendo la carrera, ¿sabes? Y eso creo que te fuiste como el mejor ahí, zumbando, zumbando, zumbando y a veces ganas. O sea, eso también, tú quieres experimentar, quieres tal... A veces, bueno, unas veces pues toca ir desde atrás en progresión, otras veces pues toca... Te crees que ese día estás fuerte y lo intentas. Yo tuve una tochiza con Yago Veledo, que eso fue nada. ¿Cómo salió Yago? Eso metió a mí a ti. Yo nunca había salido de segunda carrera en mi vida. Creo que el rap del primer kilómetro, no me quedo confundir. No fue rap, fue el primer kilómetro, por ahí por el campo. No sé si a 3.16. Un trail. A 3.16. Dimos el giro y ya prácticamente no íbamos a nadie. Entonces, dices tú, y yo miraba el reloj y dije, y Carlos, aguantas. Quedé cuarto al final. Me pasaron, iba segundo y me pasaron la reta final. No había más gas ya. ¿Qué vas a hacer? Te la juegas. Si vengo desde atrás, pues igual hago segundo. Pero en ese momento, ¿quieres ganar? Claro, a ver, yo esos dilemas no los tengo, pero me refiero. Sí que es cierto que, creo, y eso lo comentó alguna gente, que si quieres ir a ganar, pues tienes que ir ahí, me refiero. No puedes salir diciendo, va, voy a hacer aquí mi carrera y tal. O sea, tienes que salir a darlo todo. Porque en el momento que te quedas un poco atrás o se te escapen, luego, si no pinchan, no los vas a coger. Claro, si pinchan... Es que depende de la distancia. Por eso te decía, la maratón a mí me da igual. O una de 30, incluso, un cañones del SIL, por así decirlo, o una Kangas Mountain, que te vas a 32 y 2000, sí que puedes gestionarla, pero en una de 20. Que sabes que la gente aguanta a tope dos horas. Sí, como te despistes. Es que te despistas y ya no los iguales nunca más. Eso es verdad. Y eso es tal cual. Y como pares un avitallamiento 20 segundos a cargar el bidón un poco de más, la cagaste. La cagaste, porque ya le perdes la visión. Y en cuanto perdes la visión, ya... Y es que tú ves las clasificaciones. Sí, te puede entrar uno con dos minutos de margen, pero tiene un calambre o tal y indianes. Y el resto es que no en todos. Hay todos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. En las carreras de 20, cualquier carrera que veas, uno detrás de otro. No hay tregua. No hay grandes distancias de decir, igual, he metido 10 minutos. Se juegan en las carreras hasta el límite. Hay que estar fuerte. Totalmente. ¿Cuál es para ti tu mayor hito deportivo? Hombre, a ver, yo es que... ¿Hito deportivo te refieres a una competición? Algo a ti a nivel personal. Puede ser un reto personal. Deportivo me refiero, pues, no sé, subir... Ah, mi mayor hito deportivo, lo que es... Subir Penedogalo en... Voy a bajar en menos de una hora. Lo que sea, una cosa. Lo que sea, lo que se te ocurre. O sea, una cosa que tú le has hecho y que para ti digas, ostras, esto es... De rendimiento. Sí, hablando un poco de decir, para mí esto es lo más bruto que he hecho. O sea, de lo que más contento estoy. Ah, de lo que llevo hecho. Sí. De lo que llevo ya hecho. Sí, de lo que tú has hecho. Que digas, ostras, esta carrera o este... Este entreno, o sea, bueno, este reto fue para mí... A mí me... A mí me gustó mucho que... Borja Barak estuvo aquí. Cuando corrimos la corta de la Toshiza... Ay, sí, me acuerdo. Eso fue una locura. Borja tirando para arriba... 14K, ¿no? Creo que era. 14K que él fuera una vez. Y porque le bajamos el pistón, ¿eh? Que aún se nos salía más rápido. En el kilómetro ya paramos, porque aquello fue... Yo creo que ahí es donde experimenté los límites de la montaña. O sea, de decir, a tope, 10K, 12K... Pero fuimos a topísima, a topísima. Yo flipé a comisitiva. Como tira para arriba... Yo decía, ¿y cómo lo sigues? Me pegué como pude, que me quitaran lo mínimo posible, lo hago para abajo los dos. Bueno, aquello fuera... Creo que... No aporito, porque tuve días en que los que disfruta más y tuve experiencias mejores. Por ejemplo, correr un campeonato de España en casa. Eso para mí fue... Eso no se olvida nunca. En casa, correr con tu selección. Que yo... Un corredor amateur, que yo no soy nada. Poder llegar a eso, para mí eso fue... Una... Lo que sentimentalmente para mí fue... Creo que lo mejor. Pero lo que es de zumbar... De zumbar, creo que... Esa toshiza fue una locura. Me encantó. Me encantó. Siempre la llevo aquí. Entrasteis de la mano, ¿verdad? Sí. Sí, entramos de la mano. Es que fue... Moló mucho. Moló mucho, de verdad. Moló mucho. Nos fuimos zumbando. Nos fuimos dando mucha guerra. Queríamos ganar los dos. Y al final nos rendimos el uno con el otro. Dijimos... Entramos juntos. Creo que ahí fue donde te conocí. O sea, que... Digamos que supe quién eras, ¿no? Porque hasta ahí creo que no... Sí, porque hasta salimos en el periódico. Que no nos habíamos quitado la carrera, tal. Igual sí que fue lo que más me llevó a... Yo tampoco hoy hacía mucho más. Estaba jugando a correr. Hacía algo de asfalto. Y quizá fue eso lo que me dio a conocer un poco por aquí, por Amariña, también. Creo que podría ser 2022, sí. ¿Carlos Pernas tiene algún referente? A ver... El referente que tenemos todos ya por lo humilde que es y lo que nos enseña y lo que nos inculca, ya sabes quién es. Kilian es... Es Dios. Es Dios. Luego aquí en Amariña, yo empecé a correr, yo me fijaba mucho, por ejemplo, en Paquín. Te lo conocerás, en Paquín, en Paquín, muy bien. Ah, sí, sí, sí. Él tenía ganado una tochiza, corría carreras cortas, andaba mucho. A mí, de los de aquí, de lo que es... Ya por decir a alguien a nivel personal, aparte del vídeo, Arca, Sabido... Yo cuando me junté con ellos en la misma sala, el día de... Yo no sé bien ni qué decir. Yo estaba allí callado cuando fuimos... Yo no sabía ni qué decir, porque yo... Pero lo que es así, ya no de pros, pues eso, con los que... Franz Salgueiro, Riobó... Sí, sí, los míticos, o sea... Es que no es que sea... Es que cuando ves las clasificaciones, veías las primeras fotos, eran ellos. Y luego Marcos y Miguel también me auparon un poco, me enseñaron que se podía, desde un nivel tal, ir creciendo y ponerte al nivel de ellos. Y bueno, pues los referentes van por ahí. Y aquí en casa, pues pago, siempre. Es decir, pues hacía las camóviles, corría como estilo, corría rápido. Esos son mis referentes. Perfecto. ¿Has tenido algún susto o accidente en la montaña? Corriendo, no. Corriendo, no. Alguna caída, no. Corriendo, nunca. En bicicleta, nada más. Bueno, está bien. Y, como siempre, ¿has tenido alguna situación graciosa o embarazosa que quieras compartir aquí con nosotros? Bueno, el día que planteé un pino en Picos de Europa, embarazosa, allí en los lagos de Cova-Domber. Pero que fue al público, o sea, a la vista de todo el mundo. Después me escondí, yo me escondí, no había más que hacer allí y bueno, hasta me grabaron. Sí. Pues en Picos... Después me enteré que me habían grabado. Dependiendo de la zona no es fácil esconderse allí, porque allí hay vegetación. Depende de ver si estás un poco abajo, sí, pero si estás ya un poco más arriba, como no te metes atrás de una piedra... Me aparté un poco y tal y me vinieron así y me grabaron, ¿sabes? Es que no tenía dónde hacer nada. Yo me limpié y tal y... Bueno, a ver, como decimos, soleis mucho tirar por ahí, pero bueno, sí. ¿A quién no le ha pasado, no? Yo creo que eso lo ha pasado a usted. Lo que pasa es que a mí me lo grabaron, ¿sabes? Nada, nada, claro. Sí. No, no es... No es... Bueno, sí, nos entendemos, pero está bien. ¿Algo que no soportes de las carreras? O en las carreras, mejor dicho. El que se queja. El que dice que no entrenó, el que dice que no sé qué, no sé cuál. Bueno... Ese es el que no lo soporta. Qué mítico, ¿no? Aquí nadie entrena, nadie entrena y luego salen a tres días, ¿verdad? Y si le tienes un chile muy bien y tal, y después tú puedes decir tú, ¿qué haces aquí? Claro. Y aún peor... En ciclismo es peor, ¿eh? Todos, ¿eh? Pero eso, en ciclismo, yo creo que en ciclismo es ya... No sé cómo decirlo, pero es como comer. O sea, es algo que todo el mundo hace, o que casi todo el mundo hace. Es que es una cosa... Nadie entrena, nadie, nadie, nadie. No, vamos de paseo, de paseo, de paseo total. De paseo a 37, 38, tirando como animales. Yo hago en ciclismo, no voy con nadie. Pero eso es una locura, tío. Ver la rueda apretada ahí abajo, así... Pero estamos locos, tío. Y eso que estamos... Que no hiciste nada, que vienes de dos meses sin tocar la bicicleta. Si llegas a tocar la bicicleta, estás en el tour, porque vamos... No sé, tío, es alucinante, ¿eh? Yo, cuando veo los estrabas, te amplio, ¿eh? Las medias esas... Yo no sé si llevan algún motor ahí, ¿eh? Alguno... No sé lo que llevan, pero madre mía. Ya te digo, es una locura. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿Mi mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza es la constancia, la tenacidad. Creo que ser constante, llueve, nieve, haga sol... Y ahí estás. Carlos siempre está ahí. Y creo que eso es la mayor fortaleza. ¿Algo a mejorar? Ya que estamos en trail, siempre lo que más podemos mejorar es en la subida. Bueno, me aplico el cuento. A subida, en esos tiempos. Está bien. Bueno, pues nada. Ya sabes cómo funciona esto. El anterior invitado siempre hace una pregunta a ciegas al siguiente. En este caso, pues fue Andrés García, que te dejó esta pregunta que vamos a ver. Me gustaría saber cuál es su reto, como igual que hablábamos de un hito que ya haya tenido, un hito a futuro. Ese reto deportivo, ese reto laboral o ese reto en su vida familiar, que crea que sea como el momento en el que puede tocar techo. Un hito. Bueno, a ver. Creo que lo que es lo deportivo, creo que lo vamos cumpliendo nuestros objetivos. Al final, todos vamos cumpliendo nuestros objetivos. Que si correr, pues, como hablábamos antes, una travesera. Que si, no sé, también tenía pensado coger la bicicleta cuando tuviera tiempo y, pues, cruzar una parte de España y parar en los pueblos. Creo que eso. Pero ya lo que cito, ya un deseo de que algo que se pueda hacer, que no algo real, creo que es ir a conocer lugares extraordinarios. Porque al final el mundo, perdón, el mundo es el que es y de ahí no se va a marchar, ¿no? Entonces, creo que todos conocemos las grandes montañas que hay, los grandes paraísos. Entonces, pues, si tengo la oportunidad, pues, conocer el Cervino, conocer, pues, una parte del Mont Blanc. Mi novia es peruana, la montaña de los Siete Colores. Ahí ya me pierdo. Formando yo al hito y cuando acabe, cuando tenga 70, 80 años, pues, decir, pues, mira, esto es lo que me lleva, ¿no? Claro. Porque al final la montaña, yo cuando voy a un sitio, mucho de correr, mucho tal, lo que quieras, a veces te paras, miras y es que al final el paisaje, el entorno, es lo que te enamora. Y creo que el mayorito es conocer cuantos más sitios y disfrutarlos, creo que mejor. Una buena reflexión. Sí, yo creo que sí, porque al final los retos, hoy tienes uno, mañana tienes otro, ¿sabes? Entonces, los vas cumpliendo y esto de ir conociendo sitios nuevos, creo que sería muy interesante para cualquier avance. Estoy de acuerdo. ¿Y qué pregunta le dejamos al siguiente invitado o invitada? La preparé, la preparé. Ah, la preparaste. A ver, sí, la preparé. Es complicado, ¿eh? Claro, porque dije yo, como se manda la pregunta. Bueno, ¿cuál fue la experiencia que más al límite te llevó, la más heavy o con la que más sufriste en el mundo de las carreras? La que más al límite te llevó. Está bien, está bien, está bien lanzada. Vale, perfecto. Pues nada, llegamos al momento del tema reto, ¿vale? Creo que ya conoces un poco cómo funciona, que esto es muy libre. Es simplemente proponerme hacer algo, como un recuerdo de tu paso por el programa. Y bueno, yo creo que siendo aquí de La Mariña, pues no sé, lo que tú veas. Hombre, yo creo que voy a ser bueno, porque como estás tocado, yo corro. A ver, me tengo que recuperar, claro. Se me está complicando el asunto, porque ya llevamos varios programas y tal, se me están acumulando ahí las cosas. Ahora yo cuando hablamos, tío, que me contaste este problema ya, en el fusillo de porco estaba ya jodido. Ya venías arrastrándolo ya desde hace tiempo. Puede ser, tío, puede ser. Yo paré en Río Torto. En Río Torto fue el último tren que corrí. Y en Río Torto fue en mayo, tío. En mayo. Pues hablamos tú y yo que te estabas quejando de que estabas jodido en el fusillo de porco. Que estaba yo lleno de la mano del coche. Estuvimos hablando un rato. Sí, puede ser. Sí, sí, es verdad. Me habías juntado algo. Antes de empezar, sí. ¿Y fue el fusillo de porco ese? Las letras, justo antes de Río Torto. Claro, claro. Sí, correcto, correcto. Es que fue ya ahí, ya corrí rinqueante, luego ya fui a Río Torto y ya fue como la despedida. Y habías estado cuarto, no. Rinqueante pero habías hecho bueno, caray. Me parece. No, tanto como cuarto, no. No sé, no me acuerdo. Top 10 sí. Atrás no entrares. Top 10 sí, pero no me acuerdo cuál. No, pero a ver, al final era, bueno, lo de siempre, poquita gente y tal. Pero bueno, sí, a ver. O sea, el desempeño no estuvo mal para ser yo. O sea, las cosas como son. Bueno. No me salió mal. Así que, pues bueno. A ver si puedo estar para el año que viene en la quinta edición. ¿Perdón? ¿Quinta edición, quizá? El año que viene. Yo creo que es la quarta, me parece. Es la quarta. O la quarta. Bueno, pues. Lo que he pensado es que estoy un poco idollado con el trail. Bueno, no. Que era mi padre. No, no pasa nada. Estaremos ahí. Bueno, entonces. Y eso es lo importante. Cuéntame entonces qué me tienes ahí pensado. Pues ya, pues cuando empiezas otra vez a entrenar o si ya puedes coger. Tú puedes mandar un reto de bici. Porque como ya. Ahora prefieres detrás. ¿Te vale de bici? Es tuyo. O sea, tú me propones. Yo te propongo. Yo te propongo. Hacia el comado se puede subir en bicicleta también, ¿no? Sí, claro. Pues el segmento que haya más de 5 kilómetros. Si más acercado a 5 kilómetros en subir. Creo que más o menos andará por ahí. A ver qué rascas por ahí. A ver si mejoras tu mejor tiempo y le rascas más de dos minutos. Yo creo que tienes. Dos minutos. Yo creo que lo puedes llegar a hacer. Mejorar el tiempo. Ya te lo digo que lo mejor. Yo creo que casi ahora. ¿Sabes? Pero el cuánto ya. No sé cuánto tiempo tiene que ser. Yo diricero control y no conozco ese sector. Pero seguro que estás inventado. Y puedes ir por allí. Sí, sí, seguro. A mejorar tu PR. Vale, vale, vale. A mejorar tu PR y a darle a la bici y a motivarte otra vez. Pues lo intentaremos entonces. Bueno. Ya un poco para ir finalizando. ¿Qué invitado o invitada crees que sería interesante que viniera aquí a echar un ratito conmigo? Bueno. Yo sí puedo decir un chico y una chica. Sí, claro. Tú di lo que quieras. A ver. Al final siempre es un poco para ver un poco... ¿A qué te elijas? No, claro. ¿Qué te elijas no? Es una idea porque al final, pues eso. Hay muchos. Y siempre digo, ostras, pues tienes razón. O pues qué guay. O a lo mejor este chico no lo conocía. A Cristian Gutiérrez no lo conocía. Me lo dijo de mérito. Y dijo, ostras, qué guay, ¿sabes? Y pues vino aquí y genial, ¿sabes? Al final es un poco esa la idea. Después hay corredores que a lo mejor me dices uno, ya lo conozco. Y digo, ah, pues sí. Bueno, ya me entiendes. Es un poco para ver qué pensáis un poco al respecto, ¿no? Y qué creéis que puede ser interesante desde vuestro punto de vista. Bueno, pues yo te diría, pues de chica, pues Verónica Bucliot creo que puede aportar mucho. Y de chicos, pues un chico que me llama mucho la atención, que creo que tiene mucho que aportar, ya da mucho bagaje en las carreras ya a nivel nacional, incluso, bueno, de Galicia y a nivel nacional, creo que puede mucho, tiene mucho que aportar mucho. Me gustaría escucharlo porque tuve alguna conversación con él y me quedé como con ganas de oírlo. Creo que también entrena gente, no lo sé. Me habían dicho que sí, pero no estoy seguro. Y me gustaría oírlo porque también es ultrero, hace días en las carreras cortas, tiene una traveserina espectacular, creo que es 5 horas 20. Ay, sí. Ganó una traveserina. Creo que tienes un buen podcast ahí por hacer con Moncho. Correcto. Bueno, pues Moncho Moviños es el, ya lo habéis nominado, 2. Sí. Sí. Así que... Pues mira, por ahora que será. Si quiere venir, tendrá que venir. O sea, me refiero... Ojalá, ojalá. Él no lo sabe que yo no nombré ni nada. Yo le he mandado un mensaje. A ver, yo me he de confundir que espero que no te haya parecido mal. No creo que me lleve. Hombre, no creo, hombre. Yo creo que al contrario. Al contrario, es guay, ¿no? Que se acuerden de ti y que te reconozcan tus méritos. O sea, creo que eso es algo... Yo sí lo reconozco porque realmente creo que tienen que aportar y creo que es un grandísimo corredor. Es muy chulo. A mí me gusta, ¿no? Que la gente que al final, como somos corredores, somos todos, esto ya sabes, es un núcleo muy pequeño. Que incluso, pues eso, entre amigo del amigo, digamos casi a la élite, ¿no? Entonces, pues al final, todos más o menos... Eso es lo que veo yo. Nos vamos conociendo. Cómo están creciendo. A la gente que está extrayendo, es una pasada. Una pasada poder escuchar a todos estos, a Borja, a Borja Andrés, a Ollana. Poder escucharlos es que es una maravilla. Y ahora también los que están también llevando un adictos, es que, cuidado, da gusto. Da gusto a los chavales jóvenes, cómo vienen fuerte. Una maravilla. Pues a ver cómo sigue evolucionando la cosa. En este caso, pues nada, ya hemos llegado al final. Por mi parte, como siempre, ha sido un auténtico placer. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Y nada, que es como digo siempre, si hay algo que tú creas que podemos mejorar o seguir en una línea, bueno, no sé, algo que tú creas que puede ser interesante, pues yo tomo nota. Yo, un placer venir aquí. Es la primera entrevista que hago así, estaba hasta un poquito nervioso y todo. Y estuve súper cómodo, súper contento, siempre con una sonrisa. Estoy impresionado, la verdad. Y nada, hay que añadir. Yo creo que lo estás haciendo genial, superando las expectativas, yo creo que, de cualquiera. Y nada, que sigas haciéndolo y la mitad de bien ya llega. Muchas gracias, tío. Se agradece un montón. Y bueno, ya para... Yo sí que lo voy a decir ya, porque, bueno, al final, sois varios los que también lo decís por privado o tal. Yo lo agradezco un montón, así que, bueno, quiero seguir con el proyecto, tengo muchas ganas. Tengo ya algunas cosas ya ahí pendientes, así que, bueno, seguiremos. Intentaremos hacer los retos, que es lo que más me está pesando ahora mismo, que parece como que no se van a cumplir o tal. Yo lo voy a intentar, yo lo voy a intentar y, bueno, seguiremos. Te ayudo yo, el primero con ti. Y seguiremos ahí, claro, claro, hay que intentar, hay que seguir y, nada, que muchas gracias a todos y, nada, ya sabéis, si os acordáis, un comentario se agradece infinito. Es que no sabéis lo que se nota en un comentario en un YouTube o en un Instagram o lo que sea, porque las redes son muy capullas. Y, bueno, si os gusta, pues ya sabéis, el like y el... Todos a comentar. Y el comentario, y el comentario ayuda un montón. Nunca lo digo, nunca digo nada. Pues yo no lo sabía, pero vamos a empezar a comentar, ¿eh? Y porque al final, es que es eso, hay gente que a lo mejor no lo sabe o tal, y no... ¿Qué es eso? Que si tenéis fe y queréis ayudar, eso es lo más, lo más, lo más. Es un comentario público, pues me ha gustado esto que dijo y tal, o me parece interesante. Eso es top, porque ayuda un montón a... Ayuda a desinhibir también, es que a ver si... A poder seguir... Y no, y si hay comentarios, siempre ayuda a que haya más comentarios. Es el pez que se muerde la cola. Y cuando eso funciona, siempre... Y es complicado. Sobre todo en YouTube es muy complicado el tema de los comentarios. Sí, no comenta, ve, se pone a comer o lo que sea, ve el podcast, lo agradece el podcast, pero realmente no se está dando cuenta de que podría colaborar un poquito para que tú sigas, para que te animes. Y que bueno, que ya sabéis que yo nunca lloro nada, nunca digo nada, pero bueno, que al final es eso. Que no, que al final ya llevamos unos cuantos programas y como sé que hay gente que me lo dice, que sé que los ve, y es eso, que ayuda un montón y hay mucha gente que a lo mejor no se da cuenta y puede ayudar a contribuir, pues a que, bueno, a que al final, pues eso, mantengamos un poco las ganas también de hacer estas cosas, porque bueno, lleva su tiempo y es eso, que yo lo hago porque me gusta y voy a seguir igual, pero bueno, que al final pues siempre se agradece un montón y estoy muy agradecido con todos vosotros. Y la gente te lo agradece. Así que nada, sin más dilación, te dejo tu último privilegio como siempre, que es despedir tú el programa, ¿vale? Te pongo tu cámara. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el programa, estamos para lo que queráis, si me queréis inscribir o cualquier cosa, si tenéis alguna duda, yo lo que humildemente os pueda ayudar o lo que sea, pues aquí me tenéis, ¿vale? Hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!